Acá se va a caer. ¡Párate! ¡Párate! ¿Se va a caer? ¡Párate! Vamos a hacer todo lo posible para llegar allá arriba en el departamento. En esa pequeña ventana está Nano Stent y se va a presentar en tan solo minutos. ¡Cimera noche, tu madre! Cabro, este 26 de abril, por favor, vayan a votar, weón. Por la chucha, weón. Por su culpa viene a salir presidente. ¡No dejemos contra el espace! ¡Atención, chileno, corazón! ¡Ciachi! ¡Sí! ¡Ale! ¿Vas a ir a votar en abril? Obvio, obvio. ¿Por qué vota? ¡No, obvio, abuelo, hermano! ¡Sí! ¡Que renuncie el piñera y que doy chupa el caro el dan! ¡Gracias! ¡Culiao! 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 ¿Qué es, culiao? ¡Tú! ¡Culiao! ¡No te dejan votar, por favor! ¡No te dejan que nadie! ¡Cabros, todos voten por el aprobado, hermano! ¡No podemos dejar que estos cuicos culiados nos sigan amedrentando y humillando como siempre lo han hecho! ¡Abajo la clase política, Julián, ladrón y corrupta! ¡Culiao! 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 ¡Despertó, despertó, Chile despertó! ¡Que la lucha valga la pena! ¡Que los caídos! ¡No vamos a votar por los caídos! ¡Que esta lucha valga la pena, cabrón! ¡Así no nos sirve de nada, weá! ¡Mamá, ganamos, verdad, por venir, weá, no! ¡No hemos podido pillar a Nano Esther! Pensamos que estaba acá, pero parece que estaba en un departamento. ¡No lo sabemos! ¡La munca! ¡Cuidado, no! ¡Te voy a caer! ¡Agua al final, weón, chino, mares! ¡Chúbalo, 2, 3, 5, Julián! ¡Agua al final, weón, chino, mares! ¿Y el Nano es caro? Está cantando, hijo. ¡Ah, está! Bueno, ahorita... No para denunciar, nunca más no era verdad Cantó por los muertos que se fueron y no volverán Cantó sin sosiego porque nada los devolverá Cantó por Gustavo y por los días que ya no verá Entre tanta noche y entre tanta muerte Regalé mis ojos para que la gente despierta Muchas gracias Ya es la hora de encontrarnos en las urnas y en el voto Y abatir cual terremoto al pasado y liberarnos Pa' despinochetizarnos y salir del medioevo Creemos un Chile nuevo sin miedo y con convicción La nueva constitución se logra votando a prueba Para que la gente despierta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!